¿Qué es el partido de Obradoiro? Que es una cosa que sabíamos, que era el tiro de tres. Nos han metido siete triples. Ellos se han vuelto a meter en el partido, un partido que teníamos controlado y a partir de ahí ha sido la diferencia. Nosotros hemos metido nueve triples y Obradoiro ha metido quince. Seguro que hay pequeños detalles, muchos más, pero la diferencia ha sido el acierto en la línea de tres y luego al final son pequeños detalles. Pero no estamos contentos porque Obradoiro ha jugado mucho más físico y más contundente que nosotros y nosotros hemos hecho dos pasitos atrás cuando Obradoiro ha puesto un nivel superior. Pero bueno, aprender, el domingo tenemos otra batalla y seguir nuestro camino. ¿Preguntas? Esos pequeños detalles, porque al final en un partido como este, que se sigue por una canasta en el último segundo, en la última décima, esos pequeños detalles al final son los que acababa contando. ¿Qué crees que le faltó al partido en ese sentido? ¿Valentía? Valentía no, Valentía no. No, podríamos estar un rato hablando. No, bueno, también hay que entender que Obradoiro también juega y ha hecho cosas muy bien. El hecho de que Ellison haya jugado mucho de cinco, a nosotros nos ha molestado mucho, por ejemplo, seguramente algún balón perdido, por ejemplo, el último, que hemos hecho después de los dos tiros fallados de Alex Suárez, no hemos hecho el mejor ataque. Bueno, podríamos buscar muchas pequeñas cosas, pero insisto, yo creo que ha habido un momento que con el acierto de tres Obradoiro ha llevado mejor el partido y nosotros lo mejor que hemos tenido es que en el peor momento hemos seguido trabajando para volver al partido y hoy, pues, la moneda nos ha ido en contra, insisto también, porque Obradoiro ha hecho bien sus cosas. ¿Le ha gustado volver a escuchar a Rubir, una afición como la de Obradoiro? Sí, es verdad que, por desgracia, no me tiene mucho cariño aquí, pero es un placer venir a jugar aquí y, bueno, yo creo que todos queremos jugar, trabajar con gente, pero hay campos especiales y este es uno de ellos, ¿no?, porque la gente es muy animosa y, sobre todo, está muy cerca de su equipo y eso es bueno para todos. Más preguntas, finalizamos la rueda de prensa. Gracias. 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 Gracias por ver el video.